Bueno, no tiene debilidad, vea... Venga, acá, venga, bueno... ¿Qué tal? Aquí tiene la vuelta. Aquí tiene la vista. ¿Pis? ¿O no pisa? No. ¿Debilidad, no? No sé si tiene debilidad, un poco. Sí, ¿eh? Vale. Acabamos de entrar, está Lea, la veterinaria, y están viendo ahora si se puede mantener de pie y cómo tiene un bulto que tiene ahí, que es un bulto sospechoso y que ya le tienen la ecografía. Tiramos para allá. Apenas se mantiene en pie, de atrás, y le va. Nos vamos a retumbar, tranquilamente. Perfecto. Muy bien, preciosa. No se mantiene de pie. Ya está, te estoy viendo la boquita sola. Un poquito paliduchito. Aquí parece que tenía algo. No, sí que un poco más para acá, tiene un agujerito. Aquí, mira. Vamos a pegar todo esto. Bueno, voy a ponerle primero el catéter para que esté puesto con el suorito y lo vamos poniendo. Levantar un poco en la cara, por fin. No sé por dónde puedo atacar esta mata de lana. No, pues muy bien. Se ha quedado pillada ayer con Lola. Vamos a ver lo que tiene. Ahora le va a poner el catéter, le vamos a poner suero. Ese suero de ahí. Y luego va a ver la oreja y va a ver el bulto ese que tiene detrás en la tripa. La noche en principio me ha pasado bien. No ha habido así nada extraño. Ha estado algún rato rumiando. Ha comido un poquito, ¿no? Ha comido un poquito esta mañana. Y bueno, vamos a ver porque... Vamos a ver qué vemos. Exacto. Ahora lo que vamos a ver, le va a sacar sangre también para hacerle una herítica completa. que ahora, cuando terminemos, la llevará Edu al hospital. Vamos a ver los resultados esta tarde. Con la ecografía que le haga Bea, pues también vamos a ver el alcance. Porque el problema es que muchas veces son tan fuertes, que es que realmente puede tener algo muy grave. Y... pues son fuertes. Sí, está tranquila. También es que no puede, la pobre, como no puede levantarse. No puede, no puede, no puede, no puede. Es que parece que no, pero está como que un pliegue. Y está como muy para allá, es como que el tercer le... No paro de palar, hacia aquí y aquí no tiene nada. La vena está aquí. Es que soy muy merida. Soy muy pellejuda. Con cuello y merida. Esta está fresquita, ¿sabes? Es que tiene la venda que le echa todo el mofletillo para la antena, ¿sabes? ¿Qué? En su lado derecho. Esto sí. También la estoy sujetando ya. A ver, se queda como el pliegue. Sí. Sí, sí, ya... Los merinos tienen un pliegue ahí, como mané, como... Ya lo hemos pensado una vez, ¿eh? Como un cuello colgantoso, ¿sabes? Ya lo hemos pensado una vez. ¿Y qué? Que dicen que a ver hay que poner una habitación. Que no sale de aquí. No sé para qué lo decir. Nos ve más a nosotros que a su familia. A veces, yo creo. No hay sí y sin él a veces. Bueno, somos parte de la familia. Hemos llegado a formar ya parte de una familia. Esto ya... El móvil de Laura, cuando se aburre, me llama. Yo también. Cuando estamos como 24 horas sin llamarnos, es como... Uy, Laura, ¿estás bien? Algo voy a contar por ahí. ¿Hay algo todo... ¿Está todo perfecto? Sí. Así es. Ella, pues, no se puede levantar, pues... Vamos a verlo. Puede ser por un montón de motivos. De adelante sí que puede. Le falla de atrás. Así que... Entre la analítica, la ecografía... Y ver cómo evoluciona. A ver cómo está la herida. Yo con él podemos... Sacar más... Más conclusiones. Joder, es que... Está tan, tan tumbada. Que al ser diestra... Que me cuesta un poquito. Vale, cariño. Es una ventaja. Ya, ya, ya. Vale, cariño. No pasa nada. Sí, tiene una cara preciosa. Muchas gracias. No, ese murió. Se murió. Se murió la nace de Reyes. Le dio un socan afiláctico. Qué bien te porta la Vanessa. Mejor no digáis nada, anda. Que se estaba portando de verdad bien. Es normal que le moleste. Realmente le estoy poniendo una vía, que la vía es bastante gordita, pero lo suyo es la vía para su tamaño y lo que pasa es que al ser en el cuello la única manera que tenemos de fijarla no es con un vendaje, hay que darle puntos. Pero son puntos de piel, que simplemente es como un... o sea, les pican los mosquitos y las garrapatas, pues parecita. Soy modo garrapata yo ahora mismo. Pues si eres tan buena como ella, sí que eres buena, sí. Ahora, en cuanto se quede puesto el suelo, ya... ¿Qué es la siguiente? ¿Epectografía o la herida? La herida. La herida. Ya nos irá contando cómo la ve, la oreja. Sí, es que queríamos despedirle y decidimos, pues, hacer un vídeo en el que intentamos transmitir todo lo que sentíamos. ¡Qué complicado! ¿Qué? No estás... Estás viendo esta tela, Lola. ¿Ves? Por aquí te quito la lana, suena un poco. Es un puntito de piel, Karen. Ya está. Es buenísima, mira cómo cierran los ojitos. Sí, completamente Ahí se le queda fijado con los puntitos Llevamos unos días Menos mal que ayer la trajeron los chicos Porque la verdad es que si no la hubieran traído Ya el esperarse unas horas Y como estaba ella y todo Pues lo mismo no pasa la noche Hubiera sido mucho peor Es fuerte, no, es súper fuerte Una pasada No te va a molestar esto No te ha dolido, es imposible Ya, 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 mi vieja Ahí sí que se ha asustado O la ha molestado Sí, se ha asustado yo creo Del cacharro Hemos perdido un tapón ¿Pero se ha caído ahora? Sí No pasa nada Ahora ponemos otro ¿Qué ha sonado? ¿Gatos? Sí, están ahí A ver si están con este trapo Con una vida ¿Qué? ¿Qué? ¿Te levantan algo? ¿Qué te levantan? Un puntito, ¿verdad? No Sócate una lágrima Podría hacer Ah, ya, 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 ya No, ya, 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 ya No, ya, 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 ya No, ya, 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 ya No sepa que de ahí no pasa. ¿A Bruno? Sí, lo tengo al otro lado, sí. Está ahí todo el rato esperándome. Sí, ¿lo escucháis? ¿Dónde está? ¿Tienes sistemas ahí en la caja? Sí, sí, he traído uno. Pero... Sí, está justo al otro lado de esta paleta. Pero son más cortitos. Bueno, podemos colgar de... Sí, sí, me está esperando. Pero bueno, ahora tiene que estar ahí porque si no se mete aquí y no me va a hacer nada, muchacho. ¿Qué ha pasado? Se llama Vanessa. Vino... Ha venido esta madrugada. Tiene la oreja completamente desgarrada ahí. Bueno, ahora lo veis. Es tremendo. Y luego tiene un bulto ahí en el vientre y no es capaz de levantarse. Esta cadenita aguanta, ¿no? Un poquito de peso. Sí. Sí, sí, hasta el principio debería aguantar. Si no, tiene un mosquetón, ¿eh? Para colgarlo. No, esta no es. Ahora con esto ya está. Lo dejo en la otra. Ahora vamos a hacer... Y ahora vea, después de verle la oreja, le va a hacer una ecografía. Y va a ver el bulto, va a ver si está embarazada, va a ver si en caso está embarazada, si están vivos, va a verlo todo. Ay, qué mal me sabe todo si salga el suero para afuera. No pasa nada, son botitas encima. Creo que... No, es que está en la tripa, entonces si no... Si está tumbada y depende como esto, pues no... Igual no se le ve. Vale. Pues eso lo tenemos. Esto no solo podemos enganchar algo... Lo que voy a hacer va a ser... Bueno, es que vamos a tener que... Vamos a quitarle esto y pelarla, entonces. De momento la dejamos, porque está bien fija, la dejamos que vaya aquí como por delante. Yo le voy a quitar. Joder, mi móvil no para de sonar todo. ¿Quieres que le vaya quitando esto? Dime, dime. Es lo mejor, ponela ahí. Nada, que te voy a llamar luego, no es nada urgente. Vale, estoy muy bien, vale, luego te llamo. Chao. ¿Es los ojos uveitis? Sí. Vamos, son depósitos de inmunocomplejos. Bueno. Adiós. Bueno, ahora van a ver la herida. Está aquí. La oreja. ¿Qué se me pongo yo ahí delante? No, de momento no, porque voy a... A quitarle esto, incluso voy a intentar ayudar a reciclar esta venda para... Para ponerle un poquito fijado el catéter abajo, para no pegarle ningún tirón, como estoy haciendo ahora mismo. Ya la veréis, o sea, es increíble como tiene la oreja. La pobre, eh, está apuntando. Es una campeona. Es una campeona. Vale. Voy a hacer aquí un poquito de sombra para que veas. Tampoco que no le moleste, solo en los ojillos. ¿Incluso sabes que se va a poner un poco aquí? Sí. Sí, no, no le va... Ahora te lo quito, Gordi, pero es para que no se te vaya tu... Ahora le está poniendo esto para que no se le vaya la vía. Como una cabezada, no está apretada, simplemente que sujete la vía. Como va a estar ahí, le van a estar tocando en la oreja, pues no se le puede poner en el sitio y es importante que no se mueva mucho la vía. Siempre la solemos fijar en algún sitio, con la venda o algo, al cuello. Pero ahora la venda y el cuello se lo tienen que quitar. Vale, que se queda dispeso. Voy a empezar a pelar. A ver, se aguanta la peladora porque las cuchillas con los rumiantes se estropean enseguida porque como tienen la ranolina y la lana es tan densa, las cuchillas de la peladora te las cargas enseguida. Bueno, o sea, esa oreja está así caída porque por debajo lo tiene todo levantado. Levantado y separado. Tiene bebida, la verdad, bastante impactante. ¡Ay, que te vas a parecer a Lola! ¡Lolas! ¡Cuna es, eh! ¡Como sabe que... ya estamos ayudando! No, no está anestesia porque no le hemos tocado, Lola. Tiene... tiene... para el dolor. O sea, la anestesia es algo que no se puede usar ahí arbitrariamente, más o menos instrumentos, ¿verdad, B? Al menos en un animal que no está estable. Y menos en un animal que no sabemos cómo está. O sea, ahora mismo lo prioritario es... curar. Estabilizarla. Y estabilizarla. Exacto. Estabilizarla y curar. Y luego ya, pues... Hola. Hay muchos comentarios que se me pasan porque estoy viendo... ahí directamente. Este es el agujerillo ese. No se ve. ¿Has tratado sin un poco, Lola? ¿No? ¿No? No, no, no quiero incomodarla. Sí, que no, no, no quiero incomodarla. No, 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 no quiero incomodarla. Ahora, te hago yo sombra. Ya está. Muchísimas gracias, Lola. Sí. Desde luego es fundamental para nosotros que se nos conozca más y que más gente colabore. Mientras más gente colabora, más a más animales podemos ayudar. Es una relación directa. Es una relación directa. Antes, cuando estábamos esperando a que viene la vea, le hemos limpiado un poco. Y le he empezado, yo la tenía encogida como la tiene la vea, así de por abajo. Y he empezado a hacer así, con la mano, a rascar un poquito, la cabeza y se ha empezado a relajar y casi se vuelve. Es una de las primeras que tengo en su vida que he notado eso. La noche la ha pasado, en principio, bien. Quiero decir, no ha habido nada así extraño respecto a como está. No es que había estado ahí moviéndose ni nada, pero bueno, por lo menos ha rumiado. Antes ha picoteado un poquito de pienso. Alfalfa. Ah, alfalfa. Es que me ha dicho Laura que había comido, pero yo no estaba pensando. Ahora vea, está pelando todo. Un poco más, aunque el trabajo que ya está hecho, yo se lo agradezco a Laura porque hablamos ayer por la noche y la verdad que siempre da gusto porque todo lo que les digo, cuando llego siempre está hecho. Y eso no pasa siempre, parece muy obvio, pero no lo es. La hora es muy concentrada con lo que hace. A ver, a ver si... A ver, cómo va. Ahora yo estoy un poco impaciente de que vea la bella la vida. Pero bueno. Te estoy quitando porque la vida ahora está llena de gasas, entonces es el momento de pelar todo alrededor porque si no se me llena todo luego de la guarrería de la sangre seca, de los pelillos que voy cortando y demás. Y después de que Laura la ha estado limpiando, limpiando y ablandando todo, para mí esto era mucho más fácil. El trabajo más duro lo tuvo ella y ayer, la pobre. Bueno, casi, casi esta mañana, muy temprano. A las dos o a las tres, ¿cora era, no? Llegaron a las dos y bueno, se fueron a las tres y algo entre que terminamos de... de limpiarle, dejarle todo bien limpito. Tiene otra heridita aquí, en este lado de la cabeza. Medicarla también. Aquí. No sé si se ve. ¿Se ve si se ve bien? ¿No se ve bien? No. Esta, la verdad, que no me preocupa demasiado porque es principalmente piel. Tiene un poquito aquí de tema de inflamación al final. Antes de que... No sé si contarte ya este flequillo porque te estoy dejando como alguien... Un... Un... Un mechón, así, que lo dejas recto. Que por lo menos no parezca cualquier cosa. Pues no tiene mucha pinta de poder salvarse eso, pero ahora veremos. Eh... Contaban que una hora antes de que ella apareciera en la carretera y se desplomase, en el suelo. Oyeron un grito. Dicen que se oyó un grito desgarrado que parecía humano. Y una hora después apareció ella así. No me quiso notar mucho, porque es que tiene otra herida. Sí, sí, otra herida. Es probable que... No se sabe qué son. Si tiene varias heridas, pues puede ser un perro que la rogió y ella se escapó, pero... Muy jovencilla, ¿no, Laura? Sí, que vieron un zorro también. Ah, que vieron tocos. Que... ¿Qué edad? No, un añito, yo creo. Es muy... Es una corderita. Sí, es corderita. Muy jovencilla. Sí, mola, mola. En mis tiempos libres soy peluquera. Me ha dejado muy moderna. Me ha dejado muy moderna. Me voy a ir por aquí. Si no, Laura, ponte tú adelante. Me pongo yo ahí y te pongo esto. Uy, mira, Laura. ¡No, que las pierdes! Loco, vaya, me ha robado una pinza. ¿Dónde la dejó? Eh, déjalo ahí en la caja verde. Vale. Un pelito. Un pelito verde. Vamos aquí. Unas cositas. Y... A ver si puedes levantarle un pelín la cara, Laura. ¿Sí? Sí. Ay, si no te sujeto la oreja un poco, un poquito ahí. Sí, un poquito ahí. El pastor. Uf. Si yo os contara, en general, lo que he visto en este mundo, en referente a los pastores. Igual hay de todo, ¿no? No lo sé. Pero bueno, que yo he visto. Pero bueno. Si nos da todo lo que deseamos, sencillamente nos tiene que dar más fuerza y más capacidad para ayudar a los animales. Que es todo lo que deseamos. Así que si le queréis pedir algo para nosotros, pues... Haremos garrapata. ¿Ah, sí? With huevitos. Un montón de huevitos, ¿no? Una garrapata. Está muerta. Ah, no. No estás muerta. Un pedazo de garrapata. Sí, de hecho, tengo que arrancarle parte de la costa, que si no se queda dentro del... Se ha puesto a rumiar, Bea. Muy bien. De su manera de darte las gracias. Millones de huevos de la garrapata. Eh... Yo no sabía que... Dale un guante, Edu, porfa. Sí. Tengo uno aquí. Tengo dos. No. No sabía que se podía meter así en nada. ¿Te gusta esto que te pones a rumiar? Muy bien. Es un olor relajante. ¿Cuándo se empieza a curar la herida ahora? Está... ¡Ya voy, ya voy! Dejadnos trabajar, hombre. Las cosas de pararse van despacio. Sí, es que tiene que limpiar todo bien. Es que ahora veréis. Lo va a levantar y se le levanta media cabeza ahí. Y sobre todo que no sabemos... Ahora le hemos visto otra. No sabemos si hay más heridas. Claro, aquí he notado una y quería por eso pelar hasta aquí. Para ver un poco... Como la lana engaña mucho. La lana hace como ahí un microclima. Que no se ve nada. Hay que asegurarnos, pues eso, que no tiene más heridas. Y además, si tengo que hacer una sutura, tiene que estar todo alrededor muy... Muy limpio. No puedo suturar. A ver, cojo la tijera. Acércame la tijera, Estela. Sí. ¿Ya está? Sí. Lo está rumiando. Qué bien. Es muy, muy, muy bueno. Me agradecido. Sí. Muy agradecida. Edu, como siempre tu misión es mirar mi suero. Cuando se acabe me avisas, ¿vale? Sí, porque... Es que estoy oyendo. Le queda poquito. Sí. Tiene que ir muy rápido, ¿verdad? Está rápido, sí. Es un litro nada más. Vale. 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 Pues a ver, voy a coger las gasitas. A ver, levanta aquí, Laura. Ajá. Ajá. Uy, están caídas, sí. ¿Veis la herida? Ni conducto ni nada. Guau. Voy a coger el teléfono. A ver, yo normalmente esto es una herida que no es nada frecuente en animales, es frecuente en perros, por ejemplo, que si se pelean pueden tener, pero normalmente hace una naceración de lo que es el pabellón auricular, que es todo lo que es el cartílago. Ya tiene separado completamente todo el pabellón auditivo de conducto, digamos, hacia dentro. Esto es peligroso porque llega al oído interno y puede darle sintomatología neurológica. Siempre que hay un problema de una otitis severa, puede darte problemas neurológicos porque ahí, digamos, que está el equilibrio nuestro, depende del oído interno. Entonces, voy ya de otras maneras a consultar con cirujanos de pequeños animales qué es lo que quizá ellos harían, porque una de las cosas de instrucciones que me han dado, porque está consultando antes de llegar, es ver si el pabellón auditivo, metiendo el dedo por el oído, llegaba a tocar lo que es el tímpano. Pero es que puedes meter el dedo entero porque tienes todo entero, completamente fuera. O sea, no tienes ninguna unión, absolutamente de nada. ¿Eso es un corte limpio? Es un desgarro limpio. Tanto como un corte limpio de que hayan cortado así, lo dudo. Ah, vale, vale. Eh... Déjame que la cojas. Sí, gracias. Nos quedamos aquí con ella. Ahora le paro el suero, voy a... ¿Se lo cuando yo, cuando me diga, se lo paro? Sí, yo te digo, si quieres. Vale, perfecto. Bueno, pues mirad cómo está esto. Espera, que es que voy a parar el suero en cero coma. Vale. Espera, ¿aún no, Edu? Sí, sí, no, no, pero yo me preparo. Uy, qué pelos. Está muy bien, hombre. Parece que hay una... Una Kalesi. Te falta un dragón, has dicho antes. Sí, te falta un dragón y ya está. Ya, ¿no? Espérate, que apuremos. Oye, mira una cosa, pues ya estamos haciendo... Estoy viendo ahora mismo a... Ya. Sí. Ahora correjo. Y mira. Madre mía. Bueno, pues eso es lo que tiene. Lo tiene completamente separado. Estamos hablando y agradecer al equipo de cirugía, tanto de grandes animales como de pequeños animales de la wax. Os cuento. No, es que el dedo sale perfecto. O sea, es todo a la oreja, piel. No sé si lo podéis ver. Es todo el pabellón. Todo el pabellón entero. O sea, si meto mi dedo por dentro, lo sacaría aquí. O sea, esto es piel. O sea, no hay nada. Eso debe ser el oído interno o debe haber algún conducto aquí. Sí. Pero lo que es el pabellón, o sea, está entero. Lo que es toda la oreja... Lo que se puede negrosar es cartílago a lo mejor. O sea, no tiene nada de unión. Está pendiente de un hilo. O sea, no hay nada de unión entre esas dos cosas. Nada. Absolutamente nada. A ver si se ve lo mismo... ¿Tú tienes que mover Laura para darle luz? ¿O el frontal? Sí, coge el frontal. Voy a coger el frontal. Lo cojo yo, lo cojo yo. Vale. Espera un segundo. ¿El qué? Lo que se ve más entero ahí. Sí, se ve todo lo que es el masetero. El oído interno. Yo supongo que será esta zona de aquí. Por anatomía, creo que es esto. ¿El oído interno será lo que tienes en cabuta? Sí, esta... Espérate, es que no... Sujetame la oreja, Laura, por favor. Sujeto la luz. Yo creo que es esto de aquí. Ah, esta, sí. Eso diría yo. Esto creo que de ahí es justo el pabellón interno. Esto es masetero. Aquí creo que es glándula. Hombre, yo creo que lo ideal sería intentar hacer una reconstrucción de todo. Por lo menos intentar preservar lo máximo de piel. Si no, eso va a tardar la vida en cerrarse. Yo más que nada es por el oído interno. ¿Cómo dejo eso así? Ya, bueno, se puede intentar ahí marsupializar ahí, intentar que sea patente, preservarlo. Pero lo que hay que hacer es limpiarlo todo, todo. Intentar reconstruir lo máximo toda la piel. O sea, cerrar eso lo máximo. Sí, no, a ver, esta zona, además esta zona va hacia adentro bastante. Voy a intentar enchufar hacia acá. Todo lo que es subcutáneo masetero, ¿lo ves? ¿Y esa piel crees que está viable o...? Esta piel yo creo que está un poco viable. Podría intentar reactivarla. Lo que pasa es que se echó spray del verde y tengo todo impregnado en tetaciclina. Hombre, de quitarlo yo creo que siempre tienes tiempo. Pero, o sea, yo creo que esto no puedo pegarlo a ningún lado. Nada. Mira, es que está separado solamente mi piel. Espera un segundo. Sí, sí, sí. Intenta darle... O sea, esto de aquí... Es que no sé cómo ponéroslo. El cartílago está suelto. Está suelto completamente. Es piel. Lo que se une ahí es piel. O sea, esto es piel. Súper hemorrágica, pero es piel. Entonces, esto es todo el conducto que aquí se ve en la parte del tímpano. O sea, se ve justo toda esta zona de aquí de musculatura que va conectada al oído interno. Y es que todo el cartílago está completamente separado y la oreja está súper oscura. Está muy oscura la oreja, ¿o qué? Sí. Y fría. Y fría como un témpano. Ya. Y la única sangre que le aporta... O sea, la única unión que tiene con su cuerpo ahora mismo... Es ese trocito... Pero es piel. Es solo y exclusivamente piel. Y está rumiando. Está rumiando. Es increíble. O sea, está súper tranquila y nosotros aquí metiéndonos en el dedo está... Es lo que te digo. O sea, todo esto que es el oído, la parte del pabellón auricular, la parte gorda, digamos, lo que une directamente a la zona de la cabeza, está completamente además sacado como convexo, ¿sabes? Que está como completamente desgarrado. Y ahí tenemos la zona del oído interno. Es que no sé cómo hacerlo para que lo veáis mejor. Sí, no, se ve bien en Bea. Vale. Y es eso, ¿sabes? No sé qué hacer si dejar eso así o intentar incluso cerrar eso o dejarlo ese conducto abierto. Pero yo creo que va a tener la infección de esa zona. Dentro de lo que cabe, el conducto está como en una esquinita. Si todo lo demás pegara... A ver, el que pegue esta herida a mí no me preocupa mucho porque en un rumiante esta herida, ¿sabes? Se la ventila en tres días. Me refiero que pega al final con vendajes compresivos. Esta piel, al final yo creo que podemos medio unir zonas. Le hago un drenaje abajo. Claro, sí. Y esto, o sea, esto en realidad no me preocupa en exceso. Lo que me preocupa es cómo dejo el oído interno. No lo sé, la verdad. Porque marsupializar, ¿el qué? Es que no hay nada, ¿sabes? Es que... Que eso, que el cartílago ese del pabellón auricular no está viable. Lo que puede hacer es lo que ha dicho Amano. Intentar cerrar todo lo que va a ir por el masetel y toda esa, y esa parte circular ahí más caudal... Mantenerla. ¿Para qué? Porque ahí siempre hay secreción que se produce en el oído, en el conducto... Interno. Siempre hay cera, cerumen y todo eso, y cerrarlo... Sí. No, no, cerrarlo no, pero es lo que te digo, que no sé cómo... O sea, es que tengo ahí los ganglios... No sé si son parotidios, por anatomía seguramente. Están ahí. Se puede hacer eso, como intentar cerrar de craneal hacia caudal, y esa parte ahí caudal si puede, pues la deja... Había el trabajo con un drenaje. ...segunda intención y a ver cómo... Sí, además es que justo el pie... Edu, ¿me puedes sujetar así como un poco de lejos? Sí. Así. Así que enchufe, pero como de lejos. Sí. Justo lo que es esta zona, yo creo que sí que voy a poder reactivarla y que pueda cerrar, y la piel yo creo esta, la puedo intentar poner de esta manera, que se me quede justo este agujerito que es el oído. Claro. ¿Y sabes lo que te digo? Yo incluso... Yo lo dejaría así con la oreja y toda fe ahí, pero que siempre hay tiempo, si eso se va a caer, que se caiga en el futuro, pero yo no me pondría a quitarle ahora cartílago. Yo lo dejaría así tal como tiene. O sea, es que no sé si te... O sea, es que no creo que yo sea capaz de sujetar este cartílago, Juan. Es que esto... ¿Eh? Esto es piel. Pero no es que se vaya a caer, es que... Es que... La verdad es que sería heavy. Es que esto es mierda. Con la oreja y un poco... Me refiero, ¿sabes? Es que eso que hay dentro está necrótico y podrido. Entonces, poner eso en mi tejido aquí, que quiero que cierre, no estoy yo muy convencida. Yo creo, yo creo, vea, que una parte del cartílago puede recibir irrigación por el flap ese que te queda viable. A lo mejor esa parte que está más oscura con el spray, si está necrosada una parte, pero seguramente van vasos ahí por el flap ese cutáneo que está irrigando esa zona de ahí, ¿no? Es que además, por esta zona, delante, tiene aquí otro agujero, que si está fuera la incisión, sí que se nos hubiese mantenido el... Lo que es la parte más, digamos, yo creo, tímpano y tal, que yo creo que está en esta zona justo. Pero es que esta zona ya está negra. O sea, todo esto ya está negro. ¿Hace cuánto que le pasó? Ayer. Ayer. Y es que, ¿sabes? Toda esta zona de aquí, que sería la que debería dejar, que es lo único, que está, digamos, unido, es esta zona de aquí delante. Muy pequeñito, ¿no? No, no, y que está negro y con un montón de agujeros entre medias, ¿sabes? Que es como... que no es un corte limpio el de atrás, sino que... Ya, ya, ya. ¿Intenta enchufar por aquí, Edu? Ya, ya. Muchos pollos. Sí, sí. Toda esta zona de aquí, que es la única que está en unión, tiene un montón de agujeritos, ¿no es? ¿Puedes ver? Negros. Si te sangra un poco cuando empiezas a desveridar todo eso, lo que es la base del cartílago, si sangra un pelín, si no sangra nada, la verdad es que... Que probablemente, bueno, pues no... Yo la verdad que no lo veo muy viable esto, ¿eh? Esta zona de aquí no la veo nada viable. Voy a hacer una... ¿Y ese corte? Este corte... ¿Ese corte lo tenía ya o qué? Posiblemente estuviera ya de antes, no tiene pinta de ser reciente. Esta yo creo que es el típico de tener un crotal y haber tirado, o sea, es muy limpio. Él lo tenía más fresquito, ¿eh? ¿Sí? Yo os digo que aquí toda esta zona, la única zona que se une, ¿qué es eso de piel? O sea, es... no sé qué decirte, es de aquí a aquí, es lo único que lo une. El resto está completamente suelto, está como súper mordisqueado, ¿sabes? Es como... Muchos microagujeros y negros. Es que, de ver... O sea, yo creo... No es por empecinamiento, es que creo que esto es inviable. Que no, que no tiene viabilidad esto. No. No lo sabemos. ¿Y crees que si no usas eso podrás acercar la parte caudal con la craneal? Yo creo que si esto lo corto... Sí. Por aquí, esta zona... Si intento quitar toda esta zona... Mira, Laura, sujeta, ya no hace falta que le desamos con la luz o sí. Si intento quitar esta zona, yo creo que esta piel con la de arriba, más o menos, sí que me cierra, seguro. Ajá. O por lo menos aproximarlo casi, casi, ¿sabes? Con lo caudal, ¿no? Es que lo de adelante, esta zona de aquí, también está negra. También está negra, ¿no? O sea, como alrededor de toda la incisión, tengo como medio centímetro mínimo y luego un centímetro de zona necrótica. Entonces, tendría que limpiar parte, porque aquí abajo, por ejemplo, fíjate el desgarro que tiene todo esto de esta parte, sí que es inviable total. Pero esto, limpiándolo un poco, con la elasticidad que tiene de piel... Ay, sí, 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 cariño. Perdona. Con la elasticidad que tiene de piel ella y como son súper pellejudos, yo creo que me llega, seguro, de arriba a abajo, ¿sabes? Claro. Pero lo que es una vez, cuando se quita normal, se queda así, se queda justo aquí la parte del conducto, que yo creo que es esa. Pues sí, pues intenta hacer eso, entonces. Dejar esa parte así, ¿no? Esta, sí. Ah. Y si hay una resistencia luego, pues nada que cicatrice por alguna intención. Por eso. Vale, yo es que, ¿sabes? Realmente creo que el pabellón auditivo y lo que es la oreja no es inviable completamente. No sabemos lo que le pasó. Estaba... Apareció el puente. O sea, es que está... Negra... Con... La mierda une en la carretera y de repente se cayó y no se puede mover. Y es que no le une nada. Y una hora antes habían escuchado un pedículo de piel que está pocho. Un pedículo de piel que está pocho. ¿Sabes? El único pedículo que tiene de unión a la oreja no está bien, tampoco, ¿sabes? Está negro. Está en esa parte de aquí. No os preocupéis, está hablando con cirujanos... Así que, bueno, o sea, yo creo que voy a reseccionar esta parte de la oreja porque... De los quitar veterinario. Creo que no hace nada. Vale, vale, vale. Vale. ¿A qué? Os lo agradezco mucho. Muchas gracias por el directo. Poca gente va a ver que... Gracias, Juan. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Tenga más conocimiento que ellos. O sea, que no os preocupéis. ¡Buf! Yo... La medicina veterinaria es así, no podemos todos saber de todo y para eso hay especialidades. Y no hay cosa mejor que poder tener a tu mano gente que sabe mucho más que tú en muchas cosas y te pueden ayudar. Yo ayudo a muchos veterinarios y muchos veterinarios me ayudan a mí. Esto es... Esto es así. Y nada, el resumen de lo que estamos hablando, no sé si os habéis enterado o no. La única porción que tenemos de piel viable es como una zona de tres centímetros que además está perforada por varios sitios y es necrótica y todo lo que es el pabellón auditivo está perdido. O sea, lo que es la oreja está morada y en muy malas condiciones. Entonces, el intentar suturar esa zona a lo que es el oído o lo que vamos a provocar es como un tapón que dentro de cuatro días se va a caer porque está necrótico y que además no creo que con una sutura sea capaz de mantenerla en su sitio. Es decir, que encima va a ser móvil y me va a fastidiar la cicatrización de la otra zona que voy a intentar aproximar y cerrar un poco de la herida. Nunca se puede dejar una herida cerrada completamente sin saber el origen y menos sospechando que pueda ser un animal, un carnívoro o cualquier cosa así. Entonces, tengo que poner un drenaje, tengo que dejarlo un poco abierto, pero a mí lo que más miedo me da es la zona del conducto auditivo interno. Ahora mismo tampoco se podría hacer nada porque tenemos muchísima infección. Lo que pasa es que está expuesto al exterior, entonces está infectado. Hay que dejar que esté todo un poco más sano, un poco más vivo y lo que se suele hacer muchas veces es como una marsupialización, que lo que se hace es como invaginar la mucosa hacia afuera de tal manera que toda la secreción de cera, toda la secreción auricular o auricular no, del conducto auditivo interno pueda salir hacia afuera porque si eso se cierra y se acumula y mierda, al final es un problema para ella. Entonces, pues bueno, creo que nos vamos a poner a quitar esa orejita, me da mucha pena, pero es lo mejor para ello porque en realidad no... Bueno, dentro de todo lo malo tiene la otra. Tiene su otra oreja y bueno, aunque no oyera, con que hay muchos animales que incluso sin oír como la vista la tienen, lo que hace el resto lo van a hacer ellos. Incluso sin vista se apañan súper bien. Mirad Trasgu, tenemos varias que están cieguitas, y Raucha y Trasgu y se apañan súper bien, vamos. Que incluso cuando me huelen a mí, yo creo, porque verme no me ven, salen corriendo. Así que algo tienen que percibir que yo no lo soy consciente. Así que bueno, nos vamos a poner a limpiar esto bien y voy a hacer la incisión y voy a intentar reactivar todo esto de tal manera que podamos pegarlo lo máximo posible y ponerle el drenaje aquí abajo. El suerito está cerrado, ¿no? Sí. Vale, quita la llave de tres días y quita el apéndice. Sí. Cierra la primera llave de tres días, Laura. Quita el apéndice y te pregunta por esto ahora mismo. ¿Me dejas esto ahí arriba? Si. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bonita, sí! Un poquito de alfalfarratario. Acabo de encontrar el tapón que quería. El de la vía. El otro que no era ese. Vamos, me lo ha salido, no te preocupes. Hola, preciosa. Vamos, me lo ha salido, no te preocupes. Lo más importante es la vida. El resto... No pasa nada por no tener una hora. Aquí hay animales que les pasa de todo. Aún no le hemos puesto anestesia porque aún no le hemos hecho nada. Que les falta una pierna, que están ciegos, que no se pueden levantar por ellos mismos, que son muy mayores. Y todo eso como nos tienen a nosotros, en realidad, y ya están en un sitio que no tienen que preocuparse de nada. Pues no... Lo importante son ellos. Es que cuando se lo vi ayer, tú me decías, bueno, no, le damos... Tú me decías, no sé. Además, es que yo lo he ido viendo, pero claro, hoy a la mañana ya estaba, no estaba tan azul como ahora. Sabes, pero ayer sí que tenía... Voy por aquí. Pues otro color y hoy ya se ha ido... Quiero que mantengas un segundo esto aquí, ¿vale? Que esto es anestesia local en la gasa. Ajá. Y ya está, está fresquito solo, ¿vale, Karina? Pues dime... Nada, simplemente que se quede aquí esto. Que no te quede el conductito, ¿vale? Así, vale. A ver, si no se mueve. Aquí sí que... No sé si voy a ponerle anestesia local o no, porque en realidad el tejido está muerto. Y le voy a hacer más daño pinchándola anestesia local que haciendo incisiones. Porque esta piel está muerta prácticamente. ¿No ves? Toda esta zona. ¿Te acuerdas lo que nos pasó con Lola? Que la parte se quedaba necrótica. Pues toda esta zona tengo que intentar reactivarla y limpiarla bien. Voy a coger también la peladora para esta zona. Vale, sujetame aquí, por favor, la oreja hacia arriba. Ya está, mi vida. Todo esto es lana pegada al tejido prácticamente muerto. Y si no, prácticamente también. Y si no, prácticamente también. Pero es lana pegada al tejido prácticamente pero en los medias lo que no digo, la oreja hacia arriba. Y si no, prácticamente todavía no está en耶 sinamento. Oye, pues toda esta zona. Y si no, prácticamente aún se v реж Él me�чи, está muy biente. La oreja hacia arriba. Y si no, prácticamente también. C likewise en la línea 없어요. Vamos. Y si no, prácticamente también me lo 해� Coreού. Se me quedan dentro como coagulillos, ¿sí? Precio, ¿qué? Sí. Yo ayer cuando se lo vi, esta mañana, ahora se lo vuelvo a ver. Precio. Bueno, de todos modos, vamos a cortar ya el directo. Sí. Luego os mostramos lo que he conseguido hacer. Sí, porque es una cosa delicada y quiero que Bea esté muy, muy, muy concentrada. Y no tenga la presión de que la esté viendo cientos de personas. Entonces, eh... Bueno, hay que hacerle la ecografía también, así que luego os contamos, luego lo retomamos. Sí, luego lo retomamos, también lo voy a dejar cargando. Es que esto es la primera parte, pero hay más partes pendientes que también pueden ser graves. Sí. Entonces nos queda un buen rato. Sí. Nada. Sí, luego probablemente volvamos a conectar. Depende de cómo vaya y todo y cómo se plantee. Ahí, por fin. Vale, cariño, dale, 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 dale. Besito. Y nada, mandarle... Muchas fuertes a la campeona. Muchos ánimos. Y que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos por ayudarla. Y ya está, ya, que no duele. Mejor es porque tiene la peladora más cerca de hoy. Claro. Bueno, pues, hoy el sol me pega ahora. A ver, que me vea, si me vea. Ahí está. Bueno, pues, lo dicho. Vamos a cortar el directo. Vamos a ver cómo va para que Bea pueda hacer su trabajo tranquilamente. Y luego, en principio, volvamos a conectar. Un abrazo enorme. Un besazo y muchas gracias. Un besito. Espera. Un besito.